Se espera alrededor de una participación de mil personas. El año pasado tuvimos 1.200 y esperamos que este año sean muchos más. Animamos desde aquí a la población a que se inscriban, porque esa inscripción va toda la cantidad para repartir entre las ONGs que han sido seleccionadas en esta ocasión. Importante también marcar dos aspectos. Hay una carrera de los que van a pie, de las personas que van a pie, que es importante también, sale a las seis y media de la mañana y a las siete ya salen los participantes que compiten como tal. Sale desde las Palmas de Gran Canaria, desde la zona de la Cruz del Ovejero y hasta la Basílica del municipio de Teror, con la Virgen del Pino. Hoy se abre la inscripción a partir de las cuatro de la tarde y no solo se puede hacer a través de la cuenta que viene en la nota de prensa que se les ha entregado, que es www.carrerapolicialocal.lpgc.com, sino también en la página oficial de la organización técnica del evento, Top Time, y también este año una novedad en dos gimnasios de la ciudad, dos gimnasios que están en la calle Juan XXIII y en el Centro Comercial La Ballena, que son gimnasios de la marca Macrofit. Por tanto, esperamos que la afluencia para la inscripción sea masiva y sobrepasemos la inscripción del año anterior, sobre todo porque la finalidad solidaria se vería muchísimo más remarcada con más inscripciones. Y tener en cuenta que las dorsales se entregarían los días 29, 30 y 31 en la calle Córdoba, en la Vega de San José, en las instalaciones del Parque Municipal de Educación Vial.